En sus últimos años de operación, el Seguro Popular se manejó con opacidad, anarquía en los padrones y falta de indicadores que demostraran su efectividad. Pero las empresas privadas a cargo no corrigieron los errores y se convirtieron en grandes ganadoras de este programa de salud, hoy en el ojo público por la presencia amenazante de la COVID-19. TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego y Televisa de Emilio Escarra Gallán, Six Sigma Networks del Emporio de María Asunción Aramburu Zavala y Farrel Grupo de Consultoría de Rosa María Farrel Campa, recibieron contratos por adjudicación directa para operar el controvertido sistema de salud creado en el gobierno de Vicente Fox Quesada y continuado en los de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los mexicanos pagaron por el Seguro Popular un billón 379 mil 645 millones de pesos, un monto similar a la deuda del FOBAPROA. Pero no todo salió bien. Esta unidad de datos localizó tres casos en los que estos grandes negocios se beneficiaron más que la población objetivo. Apenas arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el centro de datos en el que se guardaba la información acumulada sobre el número de beneficiarios del Seguro Popular fue adjudicado a la empresa Six Sigma Networks de María Asunción Aramburu Zavala, con un contrato de 4 millones 900 mil pesos. Farrell, grupo de consultoría, es una firma dirigida por Rosa María Farrell Campa, hija de Arsenio Farrell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo y Previsión Social en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, así como de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de México durante la mayor parte del gobierno de Ernesto Zedillo. Esta consultoría realizó las evaluaciones financieras y actuariales de la prima del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, mediante cinco contratos que sumaron 2 millones 4 mil 560 pesos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no dejó al Seguro Popular fuera de las campañas que difundían supuestos logros de su gobierno. En las pantallas se difundieron las campañas Salud para Todos y logros del Sistema Nacional de Salud 2015, versión Seguro Popular, en 2013 y 2015. TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, se llevó 10 millones 869 mil 48 pesos y Televisa de Emilio Azcárraga-Gallán, obtuvo 10 millones 285 mil 177 pesos.